Quiero contar con la pandemia a todos los invitados que se han visto estábamos hablando. Quiero hablarlo con una parvilla, Paco. De nada, a mí me ha olvidado algo de esto. Una estrella, una estrella de todo. Sí, te digo. Hablando bastante, hubo bastante controversia, como es que hablaron, pero podría provocar también que acusaron de tratar de un afante, la historia de este que yo porqué, no sé, desde lo que quería replicar y desabedir. ¿Cómo volveré a un nuevo cambio? Quiero pensar en los momentos míos, que bueno, en el futuro, en los que está en el lugar, que son un gran otro, y son los que tienen que estar en los fondos. Mi trato muchas veces, saliendo a la luz, a tocar una tercera y manera rápida de todas las condiciones, también para la cosa de esta audiencia. Es una manera que todo el año nos queda, es un problema de la participación de los que estamos en la opción. que las normales no tienen que pagar, sino que hay conceptos que faltan. Temos que desarrollar las normas, la sustravención de los formantes, recortan las normas, que se creen de las personas en su vida, que no tienen acceso a la energía, que quieren tener alguna vez que venganos. Es decir, hay que ver si, no hay que decir que hay cosas que son malas, para trabajar con un trabajo en que está no tiene que tener cuando tú no dijo, tená 3 años que hay un deseado para la fábrica simplemente no necesito para tener un mes que no se trata de lo que ha sido y en todas las tareas que está si tenemos que sacar una de las $ de la vida nosotros vamos a tener un resultado y a través de la parte como si lo contestó con nosotros con los zapisos, que una a la parte más importante, las ganas de la política de las esculturas principales, los textos que es como para que se parezca, si se es como recarga la información del gobierno de los 3.5 de los que es una cosa. Y en este momento, el conflicto, y te pudo parar, que eso, a ver una parte contigo. La pastra de su mano, que hay que dejarla, como que ha pasado, hay que tener que ponerlo, que si tiene que ponerlo, que no tiene que ser, que se puede ponerlo, se llamar a su lado, que es lo que pasa. Es que la pastra de la que es 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 la que es, si no te provoca alguna emoción y en tu caso si estás reflejando para que la gente cuando reaccione piensa si no muestras en un arte de algún sentimiento no exalta es más o menos a lo que haría es que la gente reflexione de acuerdo a eso de mal comportamiento que tal vez muchas personas no todas, porque muchas si son devotas pero en una mayoría no se puede y para ti si Barton no es carnaval eso para muchos es así ya no sé si es devoción como en algún comentario es mucho de devoción a la licora o devoción realmente a una vida como en como en y que son si que se me ha visto a todos y pero cuando lo que se me ha visto en el caso de la ley que no me ha visto ¿Y tú crees que en sí se hubiera puesto a una mujer en vez de a la Virgen? Porque la verdad aquí la ofensa sirve porque se ha metido a la Virgen. Y no es tal vez mucho para los jóvenes que tienen otro pensamiento, es mucho para la gente adulta, la gente mayor, los abuelitos y demás. Tienen que tener una visión mucho más grande sobre la Virgen. Entonces ver que la relación ha puesto así es bastante fuerte para ellos. ¿Tú crees que hubiera pasado el mismo impacto en todas las sociedades como ha causado estas últimas semanas? Que tú hubieses puesto a una mujer normal, o sea me refiero a que no sea la Virgen, bailando en la misma forma, con los mismos bailarines. ¿Tú crees que hubiera pasado el mismo impacto en todas las sociedades o la Virgen ha sido el punto clave que ha movido a todo el país en todo eso? Y en ese día sin embargo, él se interesa que sea la Virgen ha sido el punto clave que no sea la Virgen. Pero, cuando ha hecho la Virgen ha sido el punto clave que no sea la Virgen ha sido la Virgen ha sido la Virgen ha sido la Virgen hag. en la vez que lo poblaron 100 años, no hay que tener 100 años, no hay que tener 100 años. Esa pasión de presión es un nuevo, tan recuperado con ferias, es para los clientes de las chicas afecta bastante la prelóquese, el que es de una mini mostrando en la zona, 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 no sé, afecta bastante donde tienen que afecta bastante en la zona, en la zona, en la zona, en tres paradas, en la zona, en la zona, porque usted en la computadora de sonropevia, que es un tipo de arsa chéney, que no es una vía, un petit grupo de viajes de salud, pero no es una institución de las ciudades, una institución de la habitación y una visibilidad de que se lesionó el ciencias de la ciudadanía. No ha sido ni una discusión, si no está en casa. La situación es que hay que hacer esta crecida y estar en nuestra región en la provincia, luego que la discusión de las personas, la propuesta que ya había intentado que sólo lo hicieron cuando los coctores son los pasos de la persona, si son las cosas que estaban en su vida, se va a estar en su vida y se va a estar en su vida. En su vida, la vida es un país con lo que se va a tener en su vida, si no hay que tener en su vida, si no hay que tener en su vida, en su vida, en su vida, si no hay que tener en su vida. la ventana a todos los hechos, todos los que se salen en un plazo a la parte que nos ha escuchado, en un plazo, en un plazo, en un plazo, en un plazo, en un plazo. ahora llegamos a la seguridad y la seguridad, la realidad, la opinión de la seguridad, la verdad que vemos que ni en la paz, ni en la ciudad, se ve muy controlado en un plazo. Creo que toda esta polémica que se va a provocar, me parece, es hacer el alcohol, es hacer todo el descontrol, el norma, todo eso para llegar a hacer el alcohol, tenemos control, es un pasapero. La seguridad ciudadana en sí es un punto bastante difícil de tocar en el carnaval, porque yo creo que todos aquellos que han ido al carnaval de duro, saben que la policía dura hasta cierta hora, y es la verdad, tenemos que tomar en cuenta eso, que el sábado duran hasta las 8 de la noche, y el domingo pueden durar hasta las 5 de la tarde. Pero luego de eso, ahí empieza el descontrol, es como que por un rato fingimos que está todo bien y no, y yo creo que es donde también Rinda toma eso en cuenta que cuando se bebe en la noche, sucede el descontrol, sucede la violencia, sucede todo, y lamentablemente eso queda en el contra de la mujer, ¿verdad? Tú como tú dices, el problema más grande es que cuando uno va a las, sale de sus casas y no duro, pero sale a la calle en la noche, no duro en el carnaval, ve gente borracha tirada en el piso, ve gente borracha por todas partes. Y yo creo que está en el entiendo, lo cual que le encontramos ahora, que supuestamente es una realidad, supuestamente, para mí, es como que si tienes que ver en la vida, si tienes que ver en la vida, si tienes que ver en la vida, pues tienes que respetar. No, no, a pesar de que no somosовойiliśmy la vida, y no perdamos, es un pressionante, die judge de Estados Unidos, El Estado de Colombia tiene que hacer temas políticas, tiene que ser unidad de control, y el país de Polonia, y los campanillas, porque son los más límites, y los campanillas, y los campanillas, y los campanillas, y los campanillas, y los campanillas. Pero ellos están suponiendo que van a descontrolarlos. El gobierno ha dicho, vamos a descontrolarnos, un millón de bolivianos en condones, porque necesitamos hacerlo. Y esto es lo que se me dice. 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 Leer al respecto de Rilda. No has hecho nada malo, Rilda. No te arrepientas. Gracias a esa persona, aunque no dejó su nombre. Otro más. Bueno, esta vez en mi opinión personal, yo creo que el artista realiza en sus obras lo que sienten, lo que se inspiran. Pero no entiendo en qué se basa ella en pintar a una virgen insultándola de una forma tan vulgar. Si es que no le gusta el carnaval, tranquilamente debería de hacer alguna pintura sobre el mismo y no sobre la virgen. Y esto es lo que se me dice. Y esto es lo que se me dice. Y a su vida, a los dos, a los que nos ayuden a empezar a hacer elas en el mercado de la sociedad de primeros que se montan en los que nos demandan cómo se está tratando el tema del tema. el tema de la economía. Y que pasa todo el tema de la gente, la gente es muy importante. Entonces, tenemos que tener cosas en la vida, que pasa por menos, que, en otro lugar, es que, para ser que hay un punto, que, en la parte de la comunidad, solo, y ahora, en la artes, a eso que las dos siguen, no se erua a la semana, no se erua a la semana, se va a tener que ir a la semana, si no se va a tener que ir a la semana, No solo en paz, no sé, pero en paz no te voy a decir que el minuto, y en este momento se ha dado la fotografía, y hace un momento en el que se escuchó en esta noche, en este momento, es un retrasado, y media de las aspas, y en lo que no lo hace, se va a pasar a la gana, y en esa dirección, se va a pasar a un punto en la vida, y en la familia, esto es un retrasado, que es un retrasado, y en una costa de la pared, Es que aparte de eso, yo creo que a Billa también le vale respetar ese punto con ella. Estamos en un estado donde la libertad de expresión está totalmente presente. No podemos negarla. Entonces, la gente yo creo que también actúa mal al querer negar una obra de un artista. Porque yo pregunto también a ustedes, o sea, ¿eres de bota? ¿Eres católica? No, no, no. ¿Eres católica? ¿Tú eres católica? No, no, no. ¿Y tú eres católica? No, mentira. Rina, si tú fueras, no hubieras un artista. Hubiera sido la otra persona que estaba viendo. ¿Tú tuvieras sentido? ¿Habías dicho no, el catolicismo? O sea, me siento menos católico por haber visto ese cuadro. O sea, afecta a ese punto la religión. Entonces, ¿no? ¿Tú qué consideras? Claro, que no, no. ¿Tu familia? ¿Tu familia qué pensaba cuando viste esta imagen? ¿Qué ha dicho tu familia? ¿A qué? ¿Quién lo que te fijaron? ¿Tú? 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 ¿La mente a ti? ¿Tú? La mente a ti? ¿Cómo te dice? ¿Tú? ¿Tú? pensamos en un solo acto para nosotros que sea muy grande, que lo han hecho a la vida, porque todos tenemos un aspecto en especial adivinado realmente el aspecto por parte del tío y porque hay muchas personas que no necesitan las acertaciones de la OSA, que ahora está aquí con la grama en un sentido de la que todos pensamos en un aspecto pero tienen una visión de esos aspectos de la OSA porque tienen una visión de los que no necesitan los aspectos de la OSA, que ahora está en un aspecto y también está en un aspecto de la OSA, que ahora está en un aspecto de la OSA, que ahora está en un aspecto y ahora está en un aspecto de la OSA que justo da eso a mis referentes y temas, porque aquí dice Hola, ¿cómo están chicos? Felicidades por el programa. Quiero dejar en claro que yo soy católico devoto y la verdad el solo hecho de ver a una virgen en eso me ofende totalmente considero que es una falta total de respeto a mi religión el hecho de que se la use de esa forma sabiendo que es una imagen sagrada a la cual todos deberemos guardar respeto por lo menos como mi religión se debería guardar respeto ahí está, considero que la persona está yendo también en ese lado mucho porque al final de cuentas la virgen una pregunta que quería con este tema también ¿tú a quién consideras que tiene que ser devoto en este caso? porque la fiesta del carnaval, fiesta de la carne estamos entendiendo que es la fiesta del descontrol y la religión va hacia eso también tienes 40 días luego para para no pecar que se le prepara de cuaresma entonces yo por eso tu imagen va a ser quién es dirigida respecto a eso por la devoción a la virgen entra en juego con quiénes pero la población o sea yo doy oro al carnaval no doy por la virgen muchos me mandan por la fiesta a todos los dos son suscriptores por la particular y son las cosas de que no digan y de responsabilidad y lo más y todo el sitio que voy a bajar con con la industria voy a vender porque ya no voy a vender voy a vender voy a vender voy a vender la realidad no es así pero porque la pintura dirigida a los devotos si se supone que los devotos realmente van con esa condición de soledad en la labor en fin pero porque dirigida a ellos más bien no sería a los que levantaron al carnaval claro no sería a los bailarines porque al final de cuentas quiénes son los que están los que están yendo de voto hemos escuchado hace rato a Álvaro Munge hablar acá él está yendo por devoción pero reitero o sea la gente que va en las graderías y que está festejando va por devoción entonces quién tenemos yo creo que ya estamos en el problema el bailarín es el que tiene que ser de voto entonces la gente va entonces pesa la imagen sobre la gente debería ofender a la gente que está haciendo ese por lo que tú estás tocando de la Virgen y dar una vez que nos va a hacer la muerte y en la paz la vida de la tierra de la tierra que nos perdieron y así esta verdad que nos logramos fue mejor el peor pero llanta ven a la gente va a la hija que aspecto con la otra clase del dirigente de la presión de la presión. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado?, ¿qué? y los rechicenezan propone esto, pero si es como si no ha pasado, quedó así, ¡ayúntad! y a pies de la creación, y por el futuro, con eso la verdad, que es todo lo que está esperando, que es todo como lo que significa. Conocen, el proyecto que se había dentro de las escuelas, la ventana de la escuela de la escuela, Sí, bueno, aquí hay uno que es un poco suerte y controversial, y bueno, me lo estaría tocando para también saber lo que la gente está opinando al respecto. Entonces, va, logró lo que quería tener, fama de un momento. No creo que sea arte ofender a un grupo de creyentes. La libertad de expresión no es libertinaje. Si quieres, pues hace molestia, como muchos, sobre los excesos del carnaval, debería él abrir su mentalidad y entender que respetos guardan respetos. Y no generalices, no todos van por solo bailar, por solo tomar. Sigues faltando el respeto. Sí, bueno, ya digo, no, 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 no. Si, 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 si un tiempo de hacer solicitarnos por lo que vamos a hacer las cosas porque en fin que si se lo que nos da es un poco la confusión que dirías a las autoridades bolivianas que alguien diría a estar cuando boliviano volverías a pintar hacer ese tipo de pintura con una realidad para que no creer o lo que va a ser con expresión lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer comienzar con una gran humanidad para que la gente de ella se asombrada a la reducción de la independencia de la competencia a la institución de la construcción de la planta se entiende que el interkonas que va a tener masa la historia es una situación que es de seca año en la última de eso vamos a agradecer a todos porque nos hemos dado cuenta que este tema tiene bastante tela por cortar tenemos más invitados pero bueno, el miércoles vamos a seguir con un nuevo programa vamos a hablar de cárceles niños condenados desde niños por favor no se pierdan el próximo episodio les agradecemos por estar con nosotros en el primer programa, nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!